Muy buenas tardes, querido público. En esta linda noche, yo, el profesor, le vamos a dedicar cuatro lindas canciones. La primera canción que le vamos a dedicar, está dedicada a una persona muy especial. Y yo la quiero mucho, y ella también la quiere mucho. Esa es mi tía, Carolina Arce, que hoy es su cumpleaños. Esa es la canción para mi cara de fea, y a todos también, espero que les guste. Y el tema, el tema se llama el bar número uno, y el autor es cuatro lindas, espero que les guste. Una, 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 ya. Un besazo, una, ya. Un besazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!